El Colegio de Ingenieros Civiles de Morona, Santiago, espera constar en la agenda del presidente Guillermo Lazo, en la visita del viernes a nuestra ciudad, para analizar juntos el tema vial y, por sobre todo, la construcción de los tres puentes en el tramo Río Copueno-Riupano. A sabiendas de que el señor presidente de las repúblicas va a estar el día viernes en la ciudad de Sucu, la ciudad de Macas, nosotros estamos haciendo una gestión para que nos consideren un espacio en la cual nosotros podamos presentar nuestras, digamos, no quejas, sino nuestras sugerencias, hacer un llamado para que realmente sepa el presidente la necesidad, la emergencia que está pasando en nuestra provincia. Con el tema es del puente Río Copueno-Riupano, que ustedes todos ya conocen ese tema, y también es muy importante los puntos críticos de la provincia. Últimamente, como le conversaba, hemos participado en los Juegos Nacionales en la ciudad de Loja, nos hemos podido trasladar. Algunos compañeros se han ido por la Limón-Gualaquiza-Loja, otros por la Limón-Cuenca-Loja, y en ambas, lamentablemente, les puedo decir, las vías están bastante deterioradas realmente. Hay que manejar con bastante destreza realmente para no causar algún tipo de accidente. Y lo que se hace siete horas normalmente, pues puede ser nueve horas, diez horas, en todo caso, tiene que tener conocimiento de aquello del señor presidente de la República. Nosotros esperamos y aspiramos realmente de que, vean con buenas noticias, como que se han insertado los 20 millones de dólares para la construcción del puente Río Copueno-Riupano. Recordemos que la consultoría ya está terminada, está un proceso únicamente de revisión y aprobación. Y aquí ya la cuestión técnica realmente está terminada. Aquí viene la parte financiera, la parte económica, la parte política, podría decir. Entonces, no debemos nosotros desmayar en nuestro accionar, en nuestro protagonismo, porque se puede ir de las manos. Realmente no hay que estar confiados, ni un solo día hay que estar activos. En todo caso, nosotros aspiramos, como vuelvo y repito, que el señor presidente venga con buenas noticias. Y estaremos ahí presentes, en aquella reunión, si bien es posible, con nuestra voz, o al menos con nuestra presencia, para que sepa que estamos vigilantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Buenos Aires. En otro tema, informó que vienen de participar en unos Juegos Nacionales del Gremio de los Ingenieros Civiles, cosechando muchas medallas para nuestra provincia. Nosotros venimos de participar en unos Juegos Nacionales del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, en la ciudad de Loja, este 26, 27 y 28 de noviembre. Realmente muy contento, muy orgulloso de nuestro gremio, de nuestra provincia, porque fuimos uno de las provincias protagonistas, a pesar de que contamos con muy poca... elemento deportivo, digamos, ¿no? Como usted sabe, aquí depende también bastante la cuestión económica, para poder trasladarnos y los gastos que demanda esta organización, estos eventos deportivos, que fueran Ciudad de Loja, vuelvo y repito. Pero realmente hemos dejado muy en alto, le cuento, el nombre de Mora Santiago, al conseguir más de 15 medallas entre oro y plata. Realmente creo que tengo uso, desde que estoy en este gremio como socio, la primera vez que ha habido esa cantidad, ese logro deportivo, ya que en otras distancias ha habido dos, tres, a lo mejor no, pero ahora realmente queda demostrado que a veces no es la cantidad de elementos que participa, sino que es la calidad, la calidad, como dicen, poner un poco de corazón, de amor a la provincia, al deporte. En todo caso, yo hago un llamado a los demás socios de nuestro gremio, de que nos unamos. Nos unamos no solamente para luchar, lo que es la contratación pública, que es muy importante, buscar fuentes de trabajo, que es el objetivo principal de nuestro gremio. Pero también la parte deportiva, es muy importante, yo hago un llamado. E inclusive, el deporte es una manera, una actividad, donde podemos integrar a muchos cantones de la provincia, que no han estado activos, no han estado activos en nuestro gremio. Realmente ha habido la participación del cantón Limón y Danza, con ingenieros profesionales, muy, muy, muy valiosos realmente, valga la palabra, no es reconocido en los cantones extremos, digamos, como son Huamboya, Pablo VI, el mismo Gualaquiza, Limón y Danza, hubo la participación de estos compañeros netamente para el deporte, y vea, realmente elementos muy buenos. Aquí hay que recalcar bastante la participación de todos los que estábamos en los Juegos Deportivos, y llámese el equipo de damas, de damas, ¿no? Imagínense, con nuestro poco recursos económicos, que no disponíamos, digamos, de un entrenador, director técnico, porque lo hacían los mismos compañeros, lo hacían en esa actividad, desde la dirigencia, hablo o no. Y quedamos en la final con la provincia del Guayas, una provincia grande, ustedes entenderán que es una provincia donde tiene todo lo necesario en la parte económica y también en los elementos de dirigencia, entrenadores, bueno, en fin. En todo caso, unas felicitaciones a este equipo de damas, que también lo hicieron de manera muy, muy excelente. Se participó en varias disciplinas deportivas, explicó. Algunas, como, llámese los 100 metros planos, velocidad, 200 metros planos, postas, equipo de postas, tenis de mesa, también, ingeniero, en equipo, segundo lugar, y individual, primer lugar, ingeniero Iván Arcos, ingeniero Guzmán, Javier Guzmán, ingeniero Gallardo, realmente compañeros que han dejado todos en la cancha, digamos así, no, porque ya le digo, no somos nosotros netamente deportistas, somos técnicos, somos ingenieros civiles, pero queda demostrado que también estamos en actividad, llámese el fútbol de mujeres, también dejó muy en alto, inclusive, hay que destacar la participación de la compañera Sadia Montenegro, campeona de poca, era algo raro, algo vistoso, llamaba la atención, la única mujer compitiendo en esas mesas de poca, contra tanto varón, y él quedó campeón a nivel nacional, oro para... Entonces, todo esto, Alfonso, realmente nos llena de satisfacción y orgullo, en todo caso, vuelvo y repito, hago un llamado para que en los próximos Juegos Nacionales, pues, estemos más participación. De aquí en cuatro años le adelanto, Alfonso, conversar que tal vez sea protagonista la provincia de Morón a Santiago como sede para las selecciones, perdón, para los Juegos Nacionales de los ingenieros civiles del Ecuador. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morón a Santiago.